...de la Estado, haciendo ese magnífico programa, siempre programas de vota, cancioneros, luego tuvo un Radio Ley también, haciendo La Mañana, en fin. Ha sido toda una unidad dedicada al mundo de la radio, al mundo de los poemas, al mundo de la escritura, incluso alguna pincenarita ha dado también con un cantedillo. Así que va a interpretar un poema titulado Ahora me toca a mí. Este poema es de Rafael de León y Antonio Quintero, y lo va a acompañar a la guitarra el maestro Ramón Guerrero. Hoy ha pedido un fuerte, 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 fuerte aplauso para el gran artista que lo es, Diego Gómez. ¿Qué hay, tropa? Buena casa, ¿eh? Y un criado muy elegante que en vez de vuestro pacuchis se cree que soy un permazo. Pala el sombrero y procura que no me den el cambiazo. Su reverencia. Me chisla que sopraven con respeto. Tres señoritos. Qué orgullo para un padre tan cateto. Tener tres hijos varones que están viviendo en su gloria, porque yo me alimentaba de ajas y zanahorias. Me alimentaba hace tiempo, que yo ya la cruzaba, varía. No voy a dejar ni la creta de un pollo en Andalucía. Que nos volvemos dragones los viejos, mal educados. Y eso nos quita afinura para tratar con abogados, como el que de parte muestra que no hablar me le interese. Y le dije con el susto que viene cama para dos veces. El hombre vino a decirme, por encargo de mis hijos, que ustedes no estáis conformes con que vendan los cortitos. Que debo seguir en el campo lo que me resta de mía, cuidando de las cosechas y de las ganaderías. Que no se seque la argide, que no se ha ganado el mosto, perca el frío de enero y anda y súdalo en agosto. No duerma, cuenta las horas de la noche, una, por una. Tienes que vivir pendiente de los cambios de la luna. Allá hay de falta una oveja. ¡Vaya bendita de Dios! Hoy ha llamado si vive, si de chico fui pató. Pató de ganar un turno con las alpargadas rarotas. De Córdoba, Extremadura, por tres puñados de bellota. Y en cambio los tres cachorros de aquel pasto miserable van por tabaco a la esquina con sus tres descapotables. Que yo lo tendría capacidad de arrochar mi dinero si le añadieran que ustedes ganaran como ingeniero, o bien como cirujano, o de doctores en leyes, o echándose a las costillas todos los vagones del muelle. ¡Trabajando! Le en el cielo que por ustedes lo reza. Porque como hay todavía muchos toros en la dehesa, ya hay trigo para veinte años, y desbordan los vagones, y a caballo hay por lo menos hora y media de olivar. ¡Eh! ¡Qué trabaje, papayito! Que hay que ver lo bien que está. Y eso que la daba ahora por beber, por traslochar, por ir con cuatro amigotes de francaché en la semilla, y hasta parece que dicen que rondó la chalamilla. Y antes de que se los casernillas menos pensaban, aquí lo mejor que hacemos es mandarle una abogada, que le capte las verdades aunque le sepan amargas. Al pródigo no es difícil, por ley, echarle la carga. Intentarlo. Ya hemos visto que el abogado fracasó. Yo no lo habito en este pleito más tribunal, que el de Dios. Él sabe que yo sufrió todas las humillaciones, para que ustedes no tuvieran que ser de estriba terrores. Pa' mí, ni café, ni anillo, ni un cigarro, ni una copa. Pero mis hijos, tres truques en lo constante a la ropa. Y vengan majarefinos, vengan potros y escopetas, y vivan los reyes magos. Sus hijos en mis calzones, y en el roche de la araña. Pero hay que ver cómo viven los hijos de mis estrañas. Y claro, los pobrecitos están tan acostumbrados, que en vez de darme las gracias, me mandan un abogado para que no gaste el dinero. Que lo debo de guardar, y el día que yo me muera, se lo reparten y empada. Lo siento, pichones míos. Rosas de mayo y abril. Ya le he disfrutado lo suyo, y ahora le toca a mí. Mirá. Mirá que el cigarro oscuro. Mirá que el roda fino. En la fruta Tartolóvi. Y aquí, unos miles de duro pagatado, a mi cuaderno, si le encuentro una serrana, que suelte toda la grita, de compasión por mi grana. La compasión que me niega los tres hijos de mi amor. Si no estoy en mi derecho, sentencia, me mande yo. ¡Casa! Mi sobrero, pronto. Que me voy a divertir. Con el permiso de ustedes, ahora me toca a mí. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!